Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 23 de abril al 27 de abril del 2018. Empezamos con nuestro análisis económico, análisis fundamental de las noticias más importantes y relevantes que van a mover los mercados esta semana. Día de hoy, lunes 23 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora Colombia, discurso de Polos, gobernador del Banco Central de Canadá. Y tenemos en la noche, 8 y 30 de la noche, noticia por parte del Banco Central de Australia, índice de precios al consumo. Vamos con el día miércoles, discurso nuevamente de Polos, gobernador del Banco Central de Canadá a las 6 y 15 de la tarde, hora Colombia. Día jueves bastante importante, decisión de tipos de interés por parte de la economía europea y decisión de tipos de interés por parte de la economía de Japón. Noticias bastante importantes que seguramente van a mover los mercados, sobre todo con bastante fuerza el día jueves. Finalizamos esta semana con un producto interior bruto por parte de la economía estadounidense y por parte de la economía de Inglaterra. Noticias importantes que hay que tener en cuenta siempre antes de operar los mercados para esta semana. Vamos entonces con nuestro análisis técnico, vamos a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las respectivas opciones y posibilidades que tenemos para esta semana. Tenemos cuatro muy buenas oportunidades, posibles oportunidades que se pueden desarrollar muy bien en esta semana. Empezamos con el euro neozelandés desde un marco de tiempo diario, como lo podemos ver acá llegando muy cerca a una zona relevante de resistencia. Estamos a unos 65, 70 pips de alcanzar esa zona. Será muy bueno esperarlo en marco de tiempo de H4 que pudiera el precio alcanzar un poco en esa zona. Ya saben, velas de cansancio e indecisión en esa zona, vela de confirmación potente bajista para entrar en una muy buena venta en este instrumento financiero. Seguimos con el dólar frente al dólar canadiense. Desde la perspectiva de un marco de tiempo diario, vemos que el dólar ha tenido bastante fuerza en los últimos días. Está llegando a una zona importante de resistencia que anteriormente fue soporte. Como lo podemos ver acá, soporte anteriormente. Rompe el soporte, lo busca como resistencia y en este caso está volviendo a buscar. Está muy cerca de retestear esa zona, unos 25, 30 pips aproximadamente. Igual sería muy bueno esperarlo en marco de tiempo de H4 nuevamente que alcance un poco esa zona. Velas de cansancio e indecisión, vela potente bajista y podríamos entrar a favor de un corto en el dólar canad marco de tiempo de H4. Favoreciendo una tendencia bajista en marco de tiempo más grande, marco de tiempo más importante como es el marco de tiempo diario. Seguimos entonces con el libra canad en contrapartida con el dólar canadiense. Este está en una zona importante de soporte, como la podemos ver desde un marco de tiempo diario. Hemos marcado esta zona porque anteriormente, si lo podemos ver acá atrás, ha funcionado muy bien como resistencia. El mercado rompe esa zona con bastante fuerza, vuelve a buscarla como un soporte muy importante, muy relevante en esa misma zona. Y podríamos esperar marco de tiempo de H4, de darse una vela de confirmación potente alcista. Ya estamos en la zona, simplemente esperar una vela potente para poder entrar en largo en el libra cat. Y finalizamos con el neozelandés dólar, marco de tiempo diario llegando a una zona importante de soporte, como lo podemos ver acá anteriormente. Una ocasión, dos, tres, cuatro, esta sería la quinta ocasión. Viene en un sell off bastante importante, el neozelandés dólar. Una caída muy muy pronunciada, con bastante fuerza. Sin embargo, podríamos buscar el marco de tiempo de H4, que el precio esté llegando a esta zona, como lo está haciendo en este momento. Velas de indecisión, mucha mecha en la parte inferior. Y una vela contraria potente alcista puede ser una muy buena confirmación. Esperar entonces cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve el precio en esta misma zona. Eso ha sido todo entonces por nuestro análisis económico, nuestro análisis fundamental y sobre todo nuestro análisis técnico para esta semana. Espero les haya gustado, espero les sirva, como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.